Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que linda es mi nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré Dios! Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que linda es mi nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón. ¿Cómo dicen? ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré Dios! ¡Gracias!